Tantos héroes Hemos visto desfilar En las pantallas Con sus capas y sus mallas Pero nunca nada es real Se transforma De repente tienen ya Superpoderes Te deslumbran que hasta quieres Algún día poder volar Pero hoy canto este homenaje Aquellos que sí son reales Revestidos del amor Con bata blanca y compasión Sosteniendo esta batalla con amor Te estoy hablando a ti A ti que arriesgas tu vida por mi A ti que arriesgas tu vida por mi